El Espíritu Santo 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 ¡Vamos! 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 Te va a dar mi tiempo olvidar de ver No te quiero seguir en el amor Quiero mirar el maldesto Quiero morir de la paz y dolor Mi tiempo es por hoy te quiero Quiero vivir en el amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!